¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy feliz de estar en otro video más con ustedes. Mi nombre es Fabrizia Lázaro y bienvenido a un miércoles de video. El video de hoy no está subiéndose un miércoles, ya lo sé, es un viernes. Lo que pasa es que se me complicó demasiado grabar y editar el video el miércoles porque estuve de viaje paseando por el norte de mi país por fiestas patrias, 28 de julio, la independencia del Perú. Como yo les había prometido un video de haul cada mes, este mes vamos a tener dos videos de hauls y vamos a hacer de cuenta como que este de aquí que estoy subiendo aquí, que estás viendo en este momento, es el haul de julio y como que en dos semanas voy a hacer el haul de agosto. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a enseñar son un par de zapatos, unas Oxford como platinadas, que son estas hermosas que me regaló 2605 Closet, que es una página trujillana que en realidad estoy segura que hacen videos nacionales. Les voy a dejar todo, todo, todo aquí abajita en la cajita de información. Los amo. En verdad me encantan muchísimo. Otra cosa que adquirí también de 2605 Closet es este bralette. Díganme si no es una belleza. Me hacía falta un bralette blanco. Siempre soy de comprar como bralettes negros y azules, todos los oscuros, pero miren esto, me encanta. Y es hermoso. Y tiene el detalle de aquí, que es como que esta pipita por aquí. Me encantó, me encantó, me encantó. Lo máximo. Bueno, como ustedes ya saben, como ya sabrán, soy fanática de H&M, así que hice mi parada obligatoria en el H&M de Trujillo. Y no saben la cantidad de ofertas que habían. Yo les avisé por Instagram Stories que todo H&M iba a estar con 70% de descuento. Pero también había ropa que no. Entonces también compré ropa que no estaba en oferta, pero bueno, les quiero enseñar. Compré este poli sun mesh. Es una blusita hermosa. Se ven que tiene un detalle increíble. Increíble de los puntitos. Me encanta que tengas tus bobitos y las mangas. Dios mío, miren esto, por favor. Díganme si no es una belleza. Yo, o sea, sonrío de solo verla. Hasta ahora no lo he usado, está con la etiqueta aún. Y para que sepan, este me costó 64 soles 95. Es en la talla small. Qué hermoso. Me muero por usarlo ya. Esta fue como que una de las mejores compras porque está creo que 54 soles esta polera. Y terminó costándome 20 soles. Es más, 15 soles. 15. 15. Les grabé un Instagram Stories. Es una polera, saben que soy fanática de las poleras. Es gris, es básica. Y acá dice Team Internet. Y la compré en talla M para que me quede como medio suelta, pero tampoco gigante. La cafetera que estoy utilizando ahorita, que es como una chompita negra con cuello alto, también la compré en H&M. Y esta sí, también me costó 20 soles. Es negra totalmente. Es súper básica, pero me encanta. Y abriga, no tienen ni idea. Bueno, lo siguiente que compré fue esta falda de jean. Hermosísima. Que tiene como unas frases aquí. Dice, sleep dance, let's misbehave, no hard feelings. I want everything. Y esta costó también como 70 soles aproximadamente. No estaba en oferta, pero les juro que no pude decirme que no. Luego, otra cosa que compré en H&M fue una correa. Me hacía falta demasiado una correa marrón. Así que compré esta que tiene la hebilla doradita. Esta costó 29.95 y estoy en la talla XS, por si quieren saber. Finalmente, lo que compré en H&M en la sección de hombres fue esta gorrita. Que es de como telita velvet. Me pareció hermosa. El color es lo que más me gustó. Es como un verde militar, se puede decir. Lo único que no me gusta es que siento que me hace la cabeza rara. Bueno, solamente siento que es medio extraña. No sé si es que ustedes lo ven. ¿Me deforma la cabeza o es idén? Esta costó 34 soles 90. Y esta sí, estoy segurísima que la pueden encontrar. Porque cuando la compré, recién la habían traído a tienda. Bueno, en brujillo. Es como que recién las estaban trayendo. Como nueva colección, se podría decir. Bueno, un día estaba con una amiga que es como que súper adicta a todas las tiendas. Se sabe todas las ofertas. Y le comenté que necesitaba correas. Y me dijo, no te compres correas tan caras en tal lugar. Me dijo, debes ir a París y comprarte ahí unas correas que he visto que están a 30 soles. Entonces le dije, ¿qué? Vamos corriendo. Entonces fuimos y dicho y hecho, encontramos correas súper baratas. Esta correa que es mi favorita en este momento. Porque tiene una hebilla súper, 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 súper gruesa que me encanta. Esta me costó 24 soles, pueden creerlo. Ahí también en París encontré la famosa correa doble hebilla. Lamentablemente a mí me queda grande siendo esta la talla más chiquita. ¿Saben cuánto me costó esta? ¿Saben cuánto? 12 soles. 12 soles. Menos de 6 dólares. Me estoy olvidando de algo muy importante que compré en H&M y son accesorios. Acá está mi bolsita, la encontré por ahí. Bueno, lo primero que encontré en H&M fueron estos lentes que todo el mundo tiene. Y les juro que yo no encontraba el lugar donde. Y este es el restaurante, creo que 25 soles, algo así. Yo ya estaba por pagar. Me pondré estos por pagar. Si yo no quedé como yo en unos lugares ahí súper cerca donde te enamoran con esas cositas. Yo dije, bueno, 25 soles. ¿Qué es el restaurante? Vamos a ver. Luego, otra cosa que compré fueron unas argollas doradas. Yo había comprado unas en Duit o en H&M, no me acuerdo en dónde. Y se me perdió una. No sé, un día salí, entré a mi casa y ya no tenía una. Se me cayó no sé dónde. Pero bueno, la cosa es que compré unas doradas nuevamente hermosas. Y estas costaron $24.95. Y la compra que más me gusta que hice son estos aretes lindos que son con estos flequitos aquí que me encantan. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y me costaron $29.95. $30 soles. Ahora, les voy a contar lo que compré en Lima Bonita. Que es una tienda que vende varias marcas. Es una multimarca, se podría decir, creo que es así. Que está aquí en Lima en el cine Alcázar. Bueno, en ese edificio. En el Ovalo Gutiérrez. Y este es de la marca Bona. Es una... ¿Cómo se le puede decir a esto? ¿Un saquito? ¿Un saquito peludito? ¿O un cardigan peludito? Díganme en los comentarios cómo se le llama esto. Solamente sé que es hermoso. Ni abriga, no tiene ni idea. Lo amé, amé el color. Es como un burgundy o un vino. No sé, me encanta. Me encanta mucho, mucho. Bueno, otra cosa que les quería enseñar. Es que recién adquirí algo que me encanta. Que es de maquillaje. Y es el Farsali Rose Gold Elixir Oil. Es este aceite que está súper, súper, súper de moda. En todos los videitos de Instagram que ustedes ven. Siempre chicas que se ponen gotitas de aceite. Y les juro que siempre me moría por comprarlo. Pero son un poco caros. Este me costó 269 soles. Vengan. Pero lo tengo lleno de su mano. Lo mejor de todo es que yo pensé que me iba a dejar la piel súper aceitosa. Pero es un aceite que no te deja la piel así como grasa. Sino que se absorbe el toque. Y es como si te hubieras echado una crema hidratante. Pero mucho más profunda. Tienen que probarlo. De verdad que yo se los recomiendo con todo. Y me ha encantado mucho, mucho, mucho. En verdad. Yo lo compré en cada mi make-up. Aquí está. Esta es la bolsa donde me vino. Esta es una página que encuentran en Instagram o Facebook. Y tienen todo lo que se imaginan de maquillaje. Absolutamente todo. Y finalmente lo que tengo para ustedes y que tanto me estaban preguntando también es mi iPhone. Es mi última adquisición. El iPhone y el case son las dos cosas que he comprado últimamente. Compré juntas. Bueno, el iPhone me costó en iShop 4200 soles. Tenía una oferta de 300 soles menos. Así que me salió 4200 soles. Y el case costó 200 soles más. El case obviamente ustedes lo pueden comprar en otro lugar que les puede costar 70 soles, 25 soles. Hasta pueden encontrar de 15 soles. Pero la verdad que este tiene una particularidad de que esto es súper duro. Entonces tiene como más amortiguación en caso se caiga. Es en el color oro rosa. Este sí es oro rosa porque en mi primer video de mi iPhone me criticaron mucho porque yo pensé que mi teléfono era oro rosa. Pero era plateado. No importa. Si quieren ver el tag de qué hay en mi iPhone, déjenmelo saber. Recién me estoy bajando nuevas aplicaciones y estoy como indagando, investigando y experimentando. Así que si quieren ver el tag, déjenmelo saber en los comentarios. Y este vendría a ser todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me ha parecido súper chévere. Además que les debía un haul de julio. Espero que se hayan divertido. Espero haber dado toda la información que necesitan. Igual todo lo que siempre me olvido de decir en el video. Se los dejo aquí abajito en la cajita de información. Solamente desplieguenla y ahí van a tener todo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo por aquí. En todas las redes sociales me encuentran como FabLázaro. No hay nada más fácil. No te olvides de suscribirte para que seamos muchísimas personas más a las que les voy a hablar. Espero que nos veamos en un próximo video. Y te mando muchos, muchísimos besitos.